Buenas tardes, miren estoy exhibiendo un producto naturista, de alguna manera es salsa de chile seco que se hace en una empresa que nació en el año de 2003, es un producto que no tiene químicos ya que los químicos también le pasan a hacer daño al cuerpo y esta es completamente natural al adquirirla usted no tiene que guardar la refrigeración porque no tiene vencimiento nos pueden contactar al teléfono de la empresa que es el 117 67 67